Nos pasa una batalla del equipo Joss Favela en la que la juventud tomará el escenario con la fuerza de sus voces. Ellos son Aida Fernanda y Víctor Berman. Que la batalla del equipo Joss Favela comience ahora. Disfrútenlo, muchachos, disfrútenlo. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que a mí me hicieran llorar. Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Yo comencé a vivir la vida con dolor Yo no te miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde Comprendí Comprendí Que no te debía amar jamás Porque ahora pienso en ti Más que ayer Más que ayer Mucho más No quiero llorar Yo era muy feliz Yo era muy feliz Pero te encontré Yo era muy feliz Del equipo Joss Pavela escuchamos a Eda Fernanda y a Víctor Berman, deben estar muy orgullosos porque vean cómo tienen a los coaches. Están bailando, sonrisas, no lo podían creer. Todos los coaches, muy bien. Exacto, botonazos. Antes de escuchar a Joss Pavela, vamos a empezar con Hash. Eso, a Eda, Víctor, cuánta ternura, amor, talento, los quiero. Inocencia. Todo lo que no tenemos. O sea, wow, de verdad que nos han movido a todos. Creo que cuando volteé a ver a todos, estaban sonriendo y eso es lo que estaban transmitiendo, es muchísima felicidad. No sé de verdad a quién le vas a ir, Joss, porque... Es que los dos tienen un futuro tan brillante y tan grande y tienen tanto talento. Entonces, de verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. Bien, gracias, Hash. David Bisbal. A Eda, Víctor. ¿Qué? Te lo juro. Es que me pongo de pie porque he disfrutado un montón. Yo no sé lo que está pasando aquí, que normalmente los participantes que tienen muy poca edad, es decir, 15, 16, 17 años, son los que más están disfrutando. Claro. Punto número uno. Son los que más precisos están cantando. Son los que más generosamente están jugando con sus compañeros. No sé si me entienden porque esto al final es una batalla, pero... Y me da mucha alegría, me da mucha alegría ver eso, te lo juro. No sé, o sea, tanto Víctor como Eda, no sé qué decir. No sé qué estará pensando el amigo Joss en este momento, pero qué bueno que esto esté pasando aquí porque yo creo que los demás estamos empezando a calentar el brazo para ver si algún robo viene en camino. Bueno, un abrazo, felicidades. Muy bien, gracias David Ismael. Yuridia. Oigan, pues fíjense que yo siempre apunto así lo que hay que corregir a lo mejor, pero esta vez, o sea, dejé la pluma porque yo empecé a disfrutarlos a los dos. Los vi, hay complicidad, se disfrutaron entre ustedes. Hubo un momento tan mágico donde las manitas así se rozaron a penitas y yo dije, wow, ¿qué es esto? Parece una película y las voces, las voces como se conectan entre sí, me encantaron esta noche. Felicidades a los dos y vamos a ver qué va a hacer Joss porque está en un aprieto muy grande. Bien, gracias Yuridia, no has perdido la sonrisa. Pues es que estoy contento, compadre, me siento como papagayo, pues. ¿Sí me entiendes? Sí, bien Joss. Porque es mamá gallina, papagayo. Ya, ya, ya está. Y la verdad, yo los quisiera abrazar, eso es lo que quisiera para... Pues ven, abrázalos, ven. ¡Ay, mira qué orgulloso se siente! De verdad que estoy muy orgulloso de ustedes, de verdad, de verdad. Atención, eh, papayos. Estoy súper orgulloso y estoy súper... No sé, es que ustedes me hacen sentir orgulloso y representan lo que yo quiero decir con mi equipo, ¿me explico? O sea, me siento como alguien que dice, valió la pena todo, valió la pena los entrenamientos. Es cierto lo que dice el señor Bisbal, que los jóvenes en esta competencia vienen con más hambre de aprender, más ganas, más entusiasmo, más generosidad. Muy feliz. Me voy a ir a mi silla. Ahora rompele el corazón de uno. Pero les quiero decir, les quiero decir que ustedes entienden cómo es este negocio y esta parte de las batallas. Mira, él no es papagayo, él es el lobo malo que va a romper el corazón de uno ahorita. Yo, su Abela, en el escenario escuchamos a Eda Fernanda y a Víctor Bergman. ¿Quién ganó esta batalla? Es que quien ganó esta batalla para mí, ay, no, es que está muy loco decirlo, no sé si lo puedo decir. O sea, quien ganó esta batalla para mí, a lo mejor no es quien me voy a quedar, porque yo también veo y valoro lo que viene de atrás pasando y como que genero una cosa en mi mente. Entonces, a lo mejor no me voy a quedar exactamente con quien sobre este escenario esta noche, en los 90 segundos eso lo hizo mejor. A lo mejor no. Pero es tu estrategia. Pero es mi estrategia. Y queremos escuchar. ¿Quién ganó esta batalla? Me voy a quedar con Aida esta noche. ¡Felicidades, Ana Fernanda! Síguese en el equipo de YoFavela. Abrazo de compañerismo puro. ¡Eso es! Con cuidado. Muchas gracias. Hash, Yuridia, David Bisbal en el escenario. Tenemos a Víctor Bergman y él está disponible para robo. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. ¡Venga! ¡Felicidades! Hay tres robos, hay tres posibilidades. Nunca había pasado eso, nunca había pasado eso. Nunca había pasado esto. Ve qué bonito se ve. ¡Ah, ¿por qué? ¡Ay, Víctorcito mío, chulo, precioso! ¡Te lo merezco! Antes de que llegue tu momento, vamos a escuchar a cada uno de los coaches. Y vamos a empezar con David Bisbal. Víctor, yo te voy a decir una cosa. Me ha gustado un montón cómo cantas. O sea, tienes 16 años. Y vamos, una trayectoria por delante que seguramente será muy exitosa. Pero a mí me encantaría estar ahí desde el principio. Así que ya, considéralo desde lo más profundo de tu corazón. Lo que tú quieras. Nada más que eso, ¿vale? Un abrazo, Víctor, campeón. ¡Vamos! Gracias, David Bisbal. Yuridia. No hay malicia en ti. Tú eres una hoja en blanco y yo quiero estar ahí para llevarte de la mano por el mejor camino posible. Para decirte que aquí el talento y tu alma es lo que vale. ¿Ok? Eso no lo olvides. Con quien te vayas, no se te olvide que primero está tu espíritu y tu voz y la conexión que puedes tener con la gente. ¿Ok? Gracias. Gracias, Yuridia. Hash. Es claro que lo que hemos visto esta noche es porque vemos un futuro contigo. Y tienes talento. ¿Qué te vas a ir a decir, Joss? Yo lo único que te quiero decir. Yo nada más quiero estar aquí. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Yuridia y yo tenemos el mejor equipo. ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Ya vamos a empezar! ¡Qué bárbaro! Tenemos muy pocos hombres. Entonces el carril para nosotras estaría abierto. Mira. Ya escuchaste a todos los coaches. Tienes a Joss Fabel ahí. Tú quédate de este lado. Y ha llegado el momento de que tomes esta decisión que es muy importante para que continúes en uno de estos equipos en la competencia. Yuridia, ¿con quién te quieres ir? ¿David Bisbal? ¿Yuridia? ¿O Hash? Pues los tres los quiero mucho. ¿Verdad? ¡Ay, no! No, los cuatro. Pues en la audición, la primera que confió en mí. Pues fue Yuridia. ¡Ay! ¡Te lo hacen conmigo! ¡Ah! ¡Súpera! ¡Para que esté de mi tamaño! ¡No me lo vayas a tirar! ¡Ah! ¡Directo a la silla! ¡Qué barbaridad! Felicidades a Víctor Berman, nuevo integrante del equipo Yuridia. ¡Olé, olé! Con esta felicidad, con este gran momento, nosotros continuamos con más de La Voz. Yuridia. Yosco Bela decidió sorprendernos al unir en esta batalla el talento más joven de su equipo. ¡Ah! Con Aeda Fernanda y Víctor Berman. Aeda y Víctor, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, bien. Aeda y Víctor son los más pequeños de mi equipo, pero curiosamente son los que nos enseñan las cosas más grandes. Quiero ganar, como todos, pero debe haber una armonía y debe haber una sana competencia. Que a mí me hicieran llorar. Pues la batalla no se la dejaría fácil, la verdad, pues sí tengo con qué, o sea, tengo con qué darle batalla. Oye, no, muy feliz, la verdad, que estén los dos. Y aeda, yo creo que tú eres una privilegiada e iluminada de alguna forma. Esos matices como que, digo, se aprenden con el tiempo y tú ya los traes. Te felicito, no creo, o sea, no creo que hayas sido fortuito. Yo no creo que un día te levantaste y cantabas así. Creo que has ensayado y has practicado y te felicito. En esta batalla, este, pues yo merezco ganar. Yo le voy a echar muchas ganas, voy a dar el 100. Víctor, tienes, te salía la voz de niño y te sigue saliendo de alguna forma, pero ahorita está controlada. Y ahorita ya te escucho más firme, pues, a la hora de cantar. Muchas, muchas gracias. Vayan y háganlo así como lo hicieron hoy y van a tener una gran noche. Felicidades. Muchas, muchas gracias. Siento que me va a doler, es una batalla que me va a doler porque los dos merecen seguir.